pues muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en el Facebook de el grupo de estudios sobre gracia GSE mi nombre es Eduardo Silapango coordinador del grupo el cual por cierto se encuentra celebrando cuatro años justo en estos días ¿No? Eh bueno ahí hay un un asunto como de 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 problemas de 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 fundación porque un día como hoy pero de hace cuatro años se realizó una reunión muy informal en en un café por ahí donde se habló de de la gestación de este de este grupo pero fue en el marco de de un congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en octubre de dos mil dieciocho cuando formalmente nace el GSE ¿No? Entonces digamos que tenemos dos fechas de nacimiento y hoy es una de ellas y por eso esta mesa pues de alguna manera es es especial ¿No? Y bueno esta mesa precisamente es el episodio tres de nuestro esfuerzo que hemos denominado diálogos GSE en el que buscamos eh reunirnos con colegas con especialistas con estudiosos de diversos ámbitos de diversos campos del conocimiento para que tengamos pues como su nombre lo indica un diálogo ¿No? Para poder difundir el conocimiento que es al final el el gran objetivo de el grupo de estudios eh sobre Eurasia y bueno eh ahora sí que para para ir avanzando eh en este en esta mesa vamos a hablar un poco sobre dos temas que están interrelacionados por un lado pues tenemos eh la seguridad nacional eh sobre todo pues tema importante a raíz precisamente de de esta votación ¿No? Que a lo mejor seguramente yo no tan solo hablar un poquito más de eso eh ¿Cómo se llama? Eh la aprobación de la iniciativa de reforma para que la Guardia Nacional se incorpora a la Secretaría de la Defensa ¿No? Un tema que que ha dado pues de qué hablar entre las fuerzas políticas nacionales y que en algunos casos pues se se está considerando como la fortalecimiento a la fortalecimiento perdón a la tendencia de la militarización de México ¿No? Que que sería una tendencia que inició pues básicamente pues ya hace unos que unos dieciocho años ¿No? Más o menos entonces este ya ya platicaremos un poco precisamente desde que va ¿No? Todo este asunto de 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 las tendencias en la militarización del enfrentamiento al crimen organizado muy fuerte que ha pasado en nuestro país y que va de la mano con el segundo tema que vamos a hablar en diálogos GC de del episodio de hoy que es la seguridad internacional y particularmente un tema que nuestro colega Emir es especialista que es lo que él denomina pues los circuitos criminales globales que son pues estos espacios estos estos procesos de de que aprovechan la interconectividad mundial para pues diversos fines particularmente ilícitos ¿No? Aquí me gustaría traer a su atención una nota que recién se publicó en el Instituto de Investigación sobre la Paz Internacional de Estocolmo ¿No? El CIPRI ¿No? Muy muy una fuente muy importante para quienes se dedican al estudio de la seguridad internacional y que salió en septiembre de dos mil veintidós donde se llama la atención de la propuesta de Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres que este para poder enfrentar la criminalidad internacional o transnacional organizada transnacional mejor dicho porque eso socava la efectiva provisión de los bienes públicos globales recordemos la seguridad nacional se podría considerar un bien público nacional ¿No? Que se da en el marco del estado por parte del gobierno y de otros agentes políticos y sociales y la seguridad internacional pues es un bien público global ¿No? Y en el marco de de la ausencia de un gobierno mundial que pueda proveer ese ese bien público pues el bien público la provisión se da a partir del esfuerzo de la cooperación internacional a partir del esfuerzo de las grandes potencias etcétera. Y también aquí incluso me gustaría traer a colación un tema ¿No? Que a lo mejor no sé si si Emil nos nos vaya a hablar sobre eso que precisamente tuvimos apenas este un seminario en estudios sobre América del Norte en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Uchimilco donde estuvo participando pues estuvieron participando grandes especialistas del tema y donde precisamente Emil hizo una pregunta a el profesor este ahí recuérdame su nombre este Emil. El doctor Raúl Benítez Manaut. Al doctor Raúl Benítez Manaut ¿No? Gran especialista en estudios de seguridad sobre cómo la guerra en Ucrania afectaría ¿No? Precisamente las dinámicas de los circuitos criminales globales y se tendría algún impacto en México ¿No? A lo mejor ahí yo también también nos podría compartir un poco al respecto y bueno al final pues que dejar anotado ¿No? Que estos son procesos interconectados y que a pesar de que haya cuestiones que a lo mejor consideramos que están muy lejos ¿No? Como precisamente la guerra en Ucrania o algún otro tipo de proceso amenazante a la seguridad como por ejemplo la piratería este en las rutas marítimas o qué sé yo a lo mejor si pensamos que estamos muy lejos aquí en México pues al final pues son procesos geopolíticos que afectan nuestro país y que es importante incrementar me parece la concientización sobre esto pues para poder influir en una efectiva o estratégica toma de decisiones pues prepararse etcétera ¿No? Entonces bueno sin más preámbulo me gustaría presentar a nuestros invitados de hoy por un lado tenemos a el maestro Jonathan Massa licenciado en relaciones internacionales con especialidad en diplomacia y política internacional por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla ¿No? Desde ahí nos conocemos ¿No? Desde Puebla somos ahí este colegas de de por allá y además tiene una maestría en seguridad nacional por parte del Colegio de la Defensa Nacional perteneciente a la Universidad del Ejército de Fuerza Aérea de la Secretaría de la Defensa se desempeña como profesor universitario en instituciones públicas y privadas como la Universidad de las Américas Puebla eh la UPAEP la Universidad Nahuac y la Universidad Tecnológica de Querétaro además eh de que es presidente y fundador del Instituto for Democracy and Innovation ID organismo orientado al diálogo y la reflexión sobre los problemas del futuro y su impacto en la democracia la seguridad nacional internacional la defensa y la geopolítica y presentador del Lighting Talk Series de el mismo instituto que se transmite dos veces al mes en las redes sociales y el cual por cierto justo le decía antes de entrar en en vivo le decía Jonathan que esta serie de diálogos pues ha sido de alguna manera gran inspiración para que desde el GESE hayamos impulsado este programa de diálogos GESE. Entonces bueno pues Jonathan bienvenido y muchas gracias por por estar aquí. Muchas gracias a ti estimado Eduardo y al grupo de estudios sobre Eurasia a estos diálogos GESE estoy encantado de estar aquí. Excelente muchísimas gracias Jonathan y también tenemos con nosotros pues Amir González Calderón estudiante del doctorado en ciencias sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad Xochimilco en la línea de relaciones internacionales maestro en relaciones internacionales por la misma universidad licenciado en ciencia política por la Autónoma Metropolitana Unidad de Estapalapa e historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en donde también se desempeña como profesor de historia contemporánea y él maneja las líneas de investigación de violencia y sistema político mexicano globalidad criminal contrabando histórico entre México y China narcotráfico comunidades chinas en México del siglo veinte además de que también es integrante de el grupo de estudios sobre Eurasia bienvenido Amir y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la presentación Lalo, este bueno, saludos aquí a todos en la virtualidad y a todas las personas que nos ven en este en el Facebook. Excelente, pues muchísimas gracias a ambos, ¿No? Por por sumarse este esfuerzo y para empezar pues la el diálogo, ¿No? La discusión me gustaría preguntarles, ¿No? Primero pues iniciar con con una pregunta para Jonathan eh que tiene que ver sobre sobre la seguridad nacional particularmente, ¿No? O sea, un poco para también eh introducir al público, un especializado, eh preguntarte cómo tú defines la seguridad nacional y a partir de esa definición, pues, ¿Cuál dirías que es el estado de las cosas, ¿No? El status quo en materia de seguridad nacional para México en la actualidad, ¿No? A muy grandes rasgos. Jonathan. Sí, claro que sí, bueno, pues fundamentalmente hay que partir de que la el concepto de seguridad nacional es un una realidad y un concepto relativamente nuevo, ¿No? En el mundo eh inicia o se conceptualiza en en occidente, en Estados Unidos, como tal a partir de la National Security Act de 1947 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y y y es un concepto que podría primero partir de este de este de esta realidad que dependerá de cada país la conceptualización de la seguridad nacional. No es un término homogéneo que aplique de igual forma a cada realidad de cada estado nacional y esto porque depende también de aquellos objetivos nacionales que se trazan los países, los estados, no son los mismos objetivos nacionales que procura un país potencia como son los Estados Unidos de América o como puede ser China o como puede ser Rusia o como puede ser Alemania o el Reino Unido a países en vías de desarrollo como puede ser México, Brasil, o algún otro país que tienen otras necesidades y por lo tanto también otras cosas y otros bienes que tú tengas, ¿No? Hay países que tienen esa capacidad de proyectar su poder nacional que es finalmente esa capacidad de proyectar sus capacidades militares, económicas, políticas, y otros países que no las tenemos como es es México, ¿No? Que tiene otro tipo de herramientas para poder proyectar sus intereses. Por lo tanto, partiendo de ese principio, por así decirlo, el concepto de seguridad nacional se va moldando a esas realidades nacionales. En el caso de nuestro país en México, el concepto de seguridad nacional lo podría definir fundamentalmente vinculado al binomio del desarrollo, que es es algo muy muy relevante para países con las características como México. No se puede entender o comprender la seguridad nacional en este caso sin el desarrollo nacional. Y por eso vemos que la realidad de nuestro país no es la de un país beligerante, no es la de un estado que promueva las capacidades militares para ser proyectadas al exterior, y eso se refleja mucho en los principios constitucionales y en los principios de doctrina de política exterior que tiene México. Y por otro lado, también refleja en gran medida lo que se podría conocer como los intereses nacionales, es decir, en dónde están puestos las aspiraciones de los mexicanos. Los mexicanos creo que fundamentalmente hoy en día, y esto me va a ir llevando a la segunda a la segunda pregunta, lo que más quizás podríamos requerir, aspirar a tener, pues es fundamentalmente paz, acabar con estas circunstancias de inseguridad que prevalecen en gran parte del territorio nacional, y también desarrollo, la capacidad de poder generar, pues bueno, desarrollo para nuestras familias, para los individuos, para las personas, para la prosperidad. Entonces, partiendo de esas necesidades y esas aspiraciones fundamentales que han estado plasmadas en nuestra historia nacional, porque eso también es muy importante, la historia va configurando el carácter de la seguridad nacional, el concepto en México no puede estar desvinculado del desarrollo, y por lo tanto la seguridad nacional se concibe como una condición indispensable en el que el Estado mexicano, entendiendo el Estado como población, los recursos con los que contamos y el territorio, y por supuesto los gobiernos que lo conforman, los tres órdenes de gobierno, municipales, estatales, y el gobierno federal, procuran esa condición indispensable para armónicamente utilizar todos los recursos del Estado para propiciar y garantizar nuestra independencia, nuestra soberanía nacional, el desarrollo, y por supuesto el equilibrio económico, político, y social del país, de acuerdo a esos objetivos nacionales. ¿Dónde vamos a encontrar esos objetivos nacionales? Fundamentalmente en nuestra constitución, que son los que se denominarían de carácter permanente, son esas aspiraciones plasmadas desde el constituyente, y que parece ser que todavía no las alcanzamos en gran medida en diferentes factores y elementos de la sociedad y del Estado, y que siguen presentes. Y por otro lado, cada gobierno federal, con su plan nacional de desarrollo, interpreta esos objetivos permanentes de una manera pragmática, por un periodo de tiempo determinado. Y por eso insisto que en el plan nacional de desarrollo de un gobierno, como es el que ahora existe y que está publicado 2019-2024, vamos a encontrar fundamentalmente esa expresión o traducción de los objetivos permanentes para este periodo, ¿no? Y entonces, ahí vamos a encontrar los fundamentos de dónde está la situación de la seguridad nacional en nuestro país. Y lo que podemos encontrar en estos documentos, y lo que prevalece en la agenda pública, en las demandas sociales, nuevamente es el asunto de la seguridad pública, que esto ya es otro ámbito de la seguridad, distinto al de la seguridad nacional, pero parece ser que en nuestro país la reconfiguración y reconceptualización de la seguridad nacional se está anclando cada vez más a los problemas de seguridad pública y a los de seguridad interior, que tienen que ver con aquellos aspectos que ya no pueden ser atendidos por corporaciones e instituciones de impartición de justicia y de seguridad pública convencionales. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando ya vemos presencia de organizaciones criminales de carácter transnacional, con una capacidad no sólo de organización, sino de financiamiento y de armamento y de diversificación y complejidad, que ya las autoridades municipales e incluso estatales no son capaces de hacerles frente y que incluso pueden llegar a desafiar en algunos lugares las capacidades del gobierno federal, pues esa realidad nos está llevando a que la seguridad nacional se ocupe más en nuestro país por los asuntos internos y cada vez menos pensar en el país en términos de hacia dónde puede ocupar una posición en el mundo y qué es lo que le interesa promover. Con esto me refiero a que la seguridad nacional cada vez se piensa menos en la lógica de las amenazas externas, como podrían ser las tradicionales, la guerra, una invasión, que fueron prácticamente parte de nuestra historia nacional desde nuestro nacimiento como estado nación independiente y soberano y durante el proceso de consolidación en el siglo diecinueve y todavía a inicios del siglo veinte, pero ya parece ser que para este siglo veintiuno las grandes preocupaciones en materia de seguridad nacional de nuestro país no provienen del exterior. Habrá algunas repercusiones o impactos externos como lo acabamos de ver con las crisis financieras y económicas dos mil ocho, dos mil nueve y ahora con la de la pandemia y las pandemias, pero pareciera que las grandes preocupaciones son internas, son de carácter tanto de seguridad, de problemas de seguridad, de problemas de desarrollo, desigualdad, pobreza, marginación y que eso no permite desarrollar plenamente las capacidades del Estado mexicano y por eso estamos observando que todo ese andamiaje institucional y jurídico del país en materia de seguridad nacional, que no sólo es Fuerzas Armadas, hay un sistema de inteligencia nacional, hay un sistema de también de salud, hay un sistema, es decir, hay diferentes sistemas que procuran esa seguridad nacional, pero cada vez las vemos más en realidades internas y las amenazas o los riesgos al Estado mexicano para garantizar garantizar esa condición, pues suelen ser ya cada vez más internas y específicamente yo creo que lo que todo todo mundo puede llegar a detectar es la delincuencia organizada. Excelente, Jonathan, pues muchísimas gracias por esta muy buena introducción que de hecho parte me parece de las tendencias mundiales sobre lo que la seguridad es, que busca trascender de unos esquemas muy tradicionales de la seguridad que como muy bien lo dijiste, han buscado como que concentrarse mucho en la seguridad de tipo público o incluso en la seguridad desde un concepto clásico, ¿no? De la defensa nacional por la defensa misma, ¿no? Entonces, este, muy bien, vamos a a a seguir un poco, ¿no? Platicando de estos temas y aquí invitar a quienes están viendo en el Facebook que si tienen alguna pregunta que les vaya surgiendo a raíz de lo que están platicando tanto Jonathan como Emir, por favor, lo pongan en este, el chat de, del video en vivo para que les podamos hacer llegar sus inquietudes a nuestros invitados. Y ahora me gustaría, este, preguntarte, Emir, un par de preguntas, este, porque, bueno, Jonathan ya nos compartió un poco sobre lo que él puede definir como seguridad nacional y hablando un poco de seguridad internacional y y y también partiendo de de tu área de especialización que que yo sé que manejas, pues preguntarte, ¿no? Para el público no especializado, ¿cómo defines circuitos criminales globales y cómo piensas que esto afecta a la seguridad nacional en México? Ok, Lalo, bueno, saludos de nueva cuenta a todas las personas que nos están viendo en nuestro Facebook del grupo de estudios sobre Eurasia. Y bueno, a mí me gusta hablar más de circuitos criminales globales que propiamente de crimen transnacional organizado o que de crimen global. Bueno, esta cuestión de los circuitos criminales globales yo la empecé a utilizar en mi tesis de maestría, que tiene que ver con precisamente los circuitos criminales globales entre México y China, particularmente, ¿no? Esta relación criminal y todo lo que acompaña, todos los impactos territoriales, institucionales, políticos, económicos, que afectan a esta relación transnacional entre México y China. Y bueno, de alguna manera, por circuito criminal global, yo lo definiría como pues el conjunto de rutas operadas por actores asociados, ¿ok? Que tienen el monopolio de cierto y flujo de bienes y servicios de manera ilícita. ¿Por qué hablo de rutas y de actores asociados? Porque precisamente cuando hablamos de criminalidad, a veces lo catalogamos como si la criminalidad existiera paralela al Estado, como que crimen es algo que es opuesto al Estado, ¿ok? Y entonces en los circuitos criminales globales nos vamos a encontrar que obviamente si hay grupos, este, del crimen, este, organizado que existen al margen del Estado, pero no siempre sucede de esta manera. Entonces, podemos encontrar en los circuitos criminales que hay actores no estatales, pero también actores estatales involucrados, ¿ok? Entonces, es una combinación muy compleja en donde están involucradas, este, pues sí, grupos del crimen organizado, pero también gobiernos, pero también, por ejemplo, empresas u otro tipo de instituciones para que la delincuencia organizada transnacional pueda existir, tiene que existir precisamente esta gran colusión de actores, ¿ok? Y no nada más en un Estado, sino que precisamente en diversos espacios. Entonces, hay ahí una red muy profunda de diversos circuitos, ¿ok? Yo los que he estudiado particularmente en la región de México y China, pues han sido, por ejemplo, el de las drogas sintéticas, específicamente las metanfetaminas, el tráfico de recursos minerales, el tráfico de fauna, o el tráfico de, bueno, el tráfico y trata de personas. Y en cualquiera de esos circuitos criminales, pues están involucrados desde las llamadas mafias, ¿ok? O los llamados aquí, este, grupos del crimen organizado en México, pero también empresas, ¿no? Pero también, este, el gobierno. Y no solamente hablo del gobierno mexicano, sino, por ejemplo, vamos a hablar un poco más del caso que no está mencionado, del gobierno chino. Por ejemplo, en el caso que yo estudié por el tráfico de metanfetaminas, bueno, había lugares prácticamente en China, donde poblaciones enteras, bajo este, el cobijo del Partido Comunista de China, este, pues se les permitía fabricar en laboratorios clandestinos, este, todos los precursores sintéticos para, este, fabricar las, este, las metanfetaminas. O sea, pero el Partido Comunista, el gobierno chino, por lo menos a instancia local, a instancia regional, sabía de este tipo de, de laboratorios. Entonces, era parte de esta criminalidad que, pues obviamente iniciaba en China, tenía una conexión en México y terminaba en Estados Unidos. Ok. Obviamente, todo este tipo de entramado criminal, de este entramado global, pues afecta a, a los estados en términos de lo que Jonathan acaba de plantear anteriormente, ¿no? O sea, vulnera su soberanía, vulnera sus, sus territorios, y porque precisamente, pues cada estado, como él bien lo dijo, define sus, su seguridad nacional, en sus propios términos, pero también define su interés nacional. Ok. Por ejemplo, aquí en México, yo creo que está muy bien institucionalizado la cuestión de la seguridad, precisamente, en la ley de seguridad nacional. Que ahí nos, nos da unos, este, tópicos muy puntuales sobre qué elementos va a proteger de manera constante o regular el Estado mexicano, o los va a considerar como amenaza. Ok. El crimen organizado, pues es considerado ya, este, de manera expresa en la ley, como una amenaza, este, a la seguridad nacional. Por lo tanto, los actores que estén involucrados en crimen organizado transnacional, pues van a constituir una amenaza fuerte a la, este, a la seguridad nacional en México. Y México tiene que eliminar esa, esa amenaza por los métodos que considere pertinentes. Ok. Sin embargo, pues es un poco complicado porque cada estado trata de resolver el problema de la seguridad nacional en términos nacionales. Ok. Sí hay algunas instituciones que proveen cooperación transnacional, pero, desgraciadamente, los circuitos criminales globales se consolidan o van más allá de los esfuerzos estatales. Ok. Por ejemplo, aquí yo quisiera hacer una pausa, un pequeño paréntesis, para hablar de la gran dimensión de circuitos criminales globales que existen, por ejemplo, en la región de Eurasia, que es lo que hemos estudiado un poco más en el, en el grupo. Hay bastantes, bastantes tópicos sobre los cuales, este, hablar, pero hablemos, por ejemplo, de cuatro. Ok. Por ejemplo, los circuitos criminales globales que implican a Asia en materia de tráfico de armas. Ok. Por ejemplo, países como Rusia, países como, como Israel, son grandes proveedores de armas. Ok. Y todo ese tráfico de armas va a parar, muchas de las veces, actores no estatales que vulneran la seguridad de los estados. Ok. Por ejemplo, un ejemplo concreto en años recientes ha sido cómo las fábricas de armas en Israel surtieron armamento de manera ilegal a las guerrillas en Myanmar, que precisamente destabilizaron totalmente ese, ese estado. Ok. Aquí en México ha habido documentación también de cómo armas israelíes han terminado en manos de los grupos del crimen organizado aquí en el, en el país. Ok. Otro grupo, otro circuito criminal global que tiene también mucha presencia en, en la zona de Eurasia, pues el tráfico de armamento de material nuclear. Ok. Donde precisamente volvemos con, con Rusia, este, también por ahí Israel. Y bueno, todos los países que han estado configurando su, su plan nuclear y que no son propiamente parte del Consejo de Seguridad de la ONU, se les ha cuestionado bastante de qué manera han obtenido ese tipo de materiales, ¿no? Como uranio, para poder desarrollar sus planes nucleares. Por ejemplo, ahí está el caso de, de Irán, está el caso de Pakistán y bueno, en la frontera con la India, ¿no? Que es una verdadera bomba de tiempo esa, esa región. Entonces, el tráfico nuclear también constituye parte de los circuitos criminales globales. Un tercer elemento, pues también conocido en la región, pues el tráfico de fauna, ¿no? Que a lo mejor estamos un poco más familiarizados, familiarizadas con ese tipo de, de tráficos. Este, los tigres de la India, los elefantes del sur de, de Asia, los pandas en China, ¿ok? Bueno, aquí en la cuestión de, que yo he estudiado en la relación México-China, está la famosa, la famosa vejiga de la totoaba, ¿no? El buche de la totoaba, que aquí, este, los grupos del crimen organizado se han trasladado, bueno, han dejado a un lado a las drogas, para trasladarse a este tipo de negocios, así obtener más, este, más dinero, y también evadir ciertas, este, restricciones legales, ¿no? Ciertas sanciones penales que pudieran por ahí, no favorecerlos, ¿ok? Y un cuarto elemento, pues, naturalmente, el, el tráfico, el contrabando de productos más conocidos en términos de la narrativa del crimen organizado, pues son las drogas, ¿no? Y bueno, la zona de Eurasia actualmente, pues es el epicentro de la producción de las drogas sintéticas, ¿no? China, India, y sobre todo el sureste de Asia, son los grandes proveedores de, de metafetaminas, ahora de opioides y opiáceos, para todo el mundo, ¿no? Para la región de Europa, para, este, todo el continente americano, ya no digamos solamente los Estados Unidos, sino países, este, latinoamericanos que también ya están teniendo problemas, este, graves de consumo masivo, este, como drogas como el fentanilo, como puede ser México, como puede ser Brasil, o como puede ser Argentina, ¿no? Que tiene verdaderas, este, epidemias de consumo sobre estos productos. Todo, todo ese entramado de circuitos criminales globales solo puede ser posible en la relación de estos actores asociados que hemos comentado, ¿ok? Al llevar sus actividades más allá de las fronteras nacionales, pues con mucha razón los Estados tienen que tener una alarma sobre cómo todas esas actividades influyen o obstaculizan, más bien, el desarrollo de su interés nacional, que como por ahí dijo Jonathan, previamente, pues tiene que ver con el desarrollo, de hecho, en la Ley de Seguridad Nacional de México está muy claro, uno de los objetivos de la seguridad nacional es preservar el orden democrático en sus dimensiones políticas, económicas y sociales. Y bueno, si lo que, para ir cerrando esta, esta intervención, pues los efectos de los circuitos criminales globales no nada más los podemos ver en la escala global, sino que si los vemos en la escala local, vemos que ciertos espacios que son parte de estos grandes circuitos, pues tienen consecuencias sociales muy graves, ¿ok? Tan solo por decir, los laboratorios clandestinos, las zonas donde se elaboran sustancias químicas aquí en México, pues son verdaderos lugares donde están configurados órdenes sociales y legales, ¿ok? La población participa, aunque no, aunque no quiera ser parte a veces de los grupos del crimen organizado, no tiene otra opción más que participar y ser parte de esos órdenes sociales y legales para, este, continuar esta producción masiva y venta y distribución de drogas, este, sintéticas, y bueno, esto se puede ver en muchos lugares focalizados, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, en la Tierra Caliente de Michoacán, o prácticamente toda la costa, este, del Pacífico mexicano. Entonces, sí tiene consecuencias muy graves, no solamente para la cuestión nacional, pero yo haría un llamamiento a observar qué pasa en el impacto sobre las poblaciones, ¿ok? Efectivamente, en aquellas comunidades que son más, más locales y que están un poco desamparadas de las fuerzas de seguridad pública del Estado mexicano. Bueno, aquí concluiría esta primera parte, Lalo. Muchísimas gracias, Emil, por, por esto que nos comparte, es muy interesante, y que me parece se complementa, se complementa muy bien con lo que ya nos, también nos compartió este Jonathan, y bueno, aquí este, en el chat, Edith, manda un saludo al maestro Emil, un integrante del GSI, y también colega de Oaxaca, Jesús Ramírez, dice saludos desde Oaxaca, amigos, muy atento, aprendiendo a ustedes, ustedes, muchísimas gracias, pues un saludo, reitero la invitación para dejar preguntas, y bueno, las intervenciones que acabamos de escuchar, a mí me hacen, bueno, precisamente me llama la atención sobre cómo, ¿no? Y a lo mejor Jonathan, si, si este, si nos pudieses compartir, porque pues tú estuviste, me parece, ¿no? En un, este, en, en, en un ambiente, donde, o sea, si, si escucharon a este, al inicio, eh, Jonathan tiene una maestría en seguridad nacional del Colegio de la Defensa, que, bueno, para quienes no sepan, eh, es un poco complicado, ¿no? Que civiles entren ahí a, a estudiar, pero bueno, si se puede dar, ¿no? Jonathan es, es un ejemplo, y bueno, al final recordamos que el ejército, precisamente, aquí en México es, es uno de estas instituciones encargadas, no solamente de preservar la seguridad, sino de definir qué es la seguridad, ¿no? No, o sea, me parece que en, en la elaboración de la noción de seguridad integral, ¿no? Si es que podemos decirlo así, porque, eh, se, se habla, o sea, hay muchas concepciones de seguridad, ¿no? Desde seguridad económica, seguridad humana, seguridad pública, pero seguridad integral, no sé, no sé si lo podemos definir así, el ejército, pues, al final, no sé, Jonathan, si nos pudieses compartir de tu, desde tu perspectiva de opinión, ¿cómo tú ves que ellos ven, ellos observan la seguridad, o sea, en qué términos el ejército nacional mexicano, y en ese contexto, ¿qué implicaciones podría tener que la Guardia Nacional, ya sea, este, ¿cómo se dice? Como, como está en esta iniciativa de ley, sujeta, ¿no? A disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, un poco, porque me parece que eso revela cómo se está pensando desde esa institución, la seguridad, ¿no? Claro, sí, muchas gracias, Eduardo, con mucho gusto comparto esto, porque efectivamente, como comentabas, creo que el, el claro ejemplo de la apertura de las Fuerzas Armadas, porque tanto Secretaría de Marina, como la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene en estos programas de maestrías en sus centros de estudios, en el caso de Marina, el Centro de Estudios Superiores Navales, donde ofrece la misma maestría en seguridad nacional, desde una perspectiva, por supuesto, con la doctrina naval, ¿no? De la Armada de México, y en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es donde yo estudié en el Colegio de Defensa Nacional, pues es la misma doctrina, en realidad, porque de hecho, los conceptos se han homologado entre ambas secretarías, que cada una tiene sus propias fuerzas armadas, ¿no? La Marina tiene a la Armada de México, y Sedena tiene al Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, y ahora, pues, se estará integrando la Guardia Nacional como otra fuerza, mucho más distinta a una fuerza armada convencional, y más en los términos de una fuerza intermedia, como se les conoce en algunos lugares del mundo, ¿no? Pero específicamente lo que me preguntabas, lo primero que te podría contestar, y que fue lo que nos insistieron mucho, sobre todo a los civiles que estábamos estudiando con ellos en las aulas, es, la seguridad nacional no es algo exclusivo de nosotros, los militares. Por eso, la apertura de recibir cada vez más civiles, y de hecho, me han antecedido civiles en esa maestría, y ahora hay incluso más plazas para civiles en esa maestría, provenientes principalmente de la administración pública federal, eso es una realidad, y por otro lado, también del sector académico o de sociedad civil. En mi caso, es también uno de esos casos de los que menos proporción de presencia en la maestría, porque yo no fui como parte de la administración pública federal, sino como investigador independiente, ese es el término o la plaza que yo ocupé durante el tiempo que estuve estudiando, y entonces me parece que esa idea que ellos tienen sobre la seguridad nacional, que no es algo exclusivo de ellos, lo llevan a la práctica ahora precisamente trayendo o atrayendo talento para que conozcan la doctrina de seguridad nacional, que han estructurado no solamente las fuerzas armadas, esto hay que destacarlo, sino que lo han construido con otras instancias de seguridad nacional del Estado mexicano, porque normalmente identificamos que son los militares los que se encargan de la seguridad nacional, pero la realidad es que hay otras instancias, como ya lo decía, por ejemplo, las instancias de inteligencia civil, lo que era antes el CISEN, también tiene su propia maestría en seguridad nacional e inteligencia para la seguridad nacional, el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, tiene un curso especializado sobre seguridad nacional, y también todas estas instancias, tanto académicas como de gobierno, contribuyen o han contribuido a la conformación de la doctrina de seguridad nacional, y tan es especialmente no militarizada nuestra seguridad nacional, me podría atrever a decirlo de esta forma, que la concebimos en México o desde el punto de vista del Estado, del gobierno, como una condición para que prevalezca el desarrollo, a grandes rasgos, este binomio seguridad y desarrollo, sin seguridad no puede haber desarrollo. Entonces, eso por un lado, y por otro, también en este contexto que platicamos acerca de lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país, en la coyuntura, pues tiene mucho que ver con lo que les comentaba hace unos momentos, en un principio, este principio disciplinar del binomio seguridad y desarrollo, nos obliga a considerar en México que las políticas de seguridad de forma integral al desarrollo deben de estar vinculadas, y estas políticas de desarrollo tienen que estar también vinculadas integralmente a la seguridad. La tesis, finalmente, que constituye y le da forma a la seguridad nacional en clave mexicana, surge de la realidad geopolítica nacional, es decir, que va desde la consideración de un entorno, por así decirlo, geostratégico y geopolítico, tanto internacional, hasta la realidad local de nuestro país, ¿no? Nuestra realidad interna, los asuntos más sensibles de las propias entidades federativas, de las regiones, de los municipios, de las comunidades, de los barrios, de las colonias y las calles, y todo esto, todo lo anterior constituye fundamentalmente la naturaleza de creación y del proceso de consolidación de la Guardia Nacional. Eso es algo que incluso había preparado y escrito para esta plática, porque me parece que no podemos analizar la creación de la Guardia Nacional solamente en clave de un sexenio o en clave del pensamiento de un presidente. ¿Por qué digo esto? Porque desde sexenios anteriores, cuando las Fuerzas Armadas se comienzan a involucrar en la planeación de la política de seguridad pública, que esto no se da con con el sexenio Felipe Calderón, sino que se da incluso desde Ernesto Zedillo, cuando se les incluye en en el espacio de formulación de las políticas de seguridad pública en el país, comienza a gestarse ya un cambio de paradigma del deber ser y de la participación o la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas para hacerle frente, lo que en México se estipula como delincuencia organizada, en ámbitos académicos como crimen organizado transnacional, y ahora, como nos platicaba también Emir, muy atinadamente, circuitos globales, pues, de criminalidad, ¿no? Que que tienen, me parece muy atinado, y creo que ese tema, voy a hacer ese paréntesis, breve paréntesis, creo que debe ser cada vez más abordado también en los ámbitos de del Estado mexicano de seguridad nacional. Ese término me pareció muy interesante y que creo que lo deberíamos de de profundizar y promover para para llegar a un entendimiento y una interlocución con con las instituciones de seguridad nacional en México. Regresando al punto, me parece que entendiendo toda esta trayectoria histórica, reciente de nuestro país, y no solamente en clave sexenal de este periodo de gobierno, la Guardia Nacional viene siendo ya una aspiración, por lo menos, por lo menos, de quienes generan la política de seguridad de nuestro país. Felipe Calderón, bueno, con Vicente Fox, se da paso a la Policía Federal, después de que existía la Policía Federal preventiva, ¿no? Con Felipe Calderón se vuelve solo Policía Federal, con Peña Nieto continúa el proyecto de Policía Federal, se crea la Gendarmería, que era pensada como precisamente una fuerza intermedia, que no creció lo suficiente, pero lo que quiero decir es que en todos estos periodos de gobierno, estos estos cuerpos de seguridad pública fueron inventados por elementos de las Fuerzas Armadas y específicamente por elementos de policías militares, de finalmente de cuerpos de policías militares, de la Sedena y también de la Semana. Entonces, el proyecto original de creación de la Guardia Nacional, cuando llegó al Congreso, cuando llegó sobre todo al Senado, me tocó estar presente en esa participación, yo estaba participando como asesor parlamentario en la Comisión de Seguridad Pública en ese momento, en el año dos mil diecinueve, llega el proyecto original, como parte de la Guardia Nacional, como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, obviamente, en la discusión política, en el debate parlamentario, con las propuestas y también las presiones, ¿no? Tanto de sociedad civil, académicos, etcétera, ya con el presente que hubo de la propia Ley de Seguridad Interior, que sí se promulgó y después se abrogó, nos encontramos en un escenario de alta polarización, en donde el grave problema que yo detecto es que no hay una suficiente comprensión de lo que perciben las Fuerzas Armadas en su participación en ámbitos de seguridad pública. Evidentemente, hay ya notas notas del pasado, donde muchas veces, incluso los propios secretarios de defensa, explicaron que necesitaban un marco jurídico de actuación. Y esto me parece que es muy atinado cuando lo definían, porque efectivamente había una cierta comodidad, por así decirlo, por parte de las autoridades civiles, gobernadores especialmente, y por supuesto de los presidentes en turno, de utilizar, escudados en el artículo ochenta y nueve constitucional, fracción sexta, en donde el presidente de la República puede utilizar a las Fuerzas Armadas. Y escudados también en esta coadyuvancia mediante convenios de colaboración con los estados. Pero la realidad es que no se han construido las instituciones de seguridad pública, sobre todo de policías, y las capacidades. El problema fue creciendo con el tiempo, el problema incluso superó las capacidades institucionales de gobiernos locales, y el problema, ya trayendo a colación los circuitos globales de criminalidad, pues bueno, hay actores involucrados que son parte de las propias autoridades locales, incluso federales, lo ha habido, que están involucradas en estos circuitos de criminalidad. Y entonces, esto es un serio desafío, no solamente al gobierno o a los gobiernos, sino al Estado mismo y especialmente a la población, a las personas. Ya no se trata solamente de un asunto de protección de los bienes y de la integridad física, o de la propia vida, o de las libertades de las personas de los ciudadanos mexicanos, que eso sería parte de la seguridad pública, sino que ya estamos viendo que lo que también corre riesgo es que las propias instituciones de la administración pública, por ejemplo, un alcalde, una presidencia municipal, los regidores, las corporaciones de policías municipales, o incluso de Estados, hablando de gobiernos, o instituciones federales, puedan estar colaborando, o están colaborando, con criminales, vamos a decir, con estos circuitos de criminalidad. Entonces, ya lo que corre riesgo, por supuesto, también, es el régimen de libertades políticas, de participación, incluso de derechos humanos desde ese punto de vista, y también, por supuesto, las garantías que pueden tener los ciudadanos para desarrollarse plenamente en su día a día, teniendo autoridades que pueden estar colgadas, y eso ha sucedido en municipios específicos de nuestro país, en donde las policías trabajan con ciertos grupos criminales locales, ya sea facilitando, encubriendo, o incluso a veces haciéndola de sicarios los propios policías. Entonces, el grado de destrucción de nuestra institucionalidad y de nuestra vida, como sociedad, en el ámbito de la seguridad, ha llegado a un nivel en el que me atrevería a decir lo siguiente, en México no es posible tener policías de proximidad. Un policía honesto, que trata de hacer su papel y su función, que vive en una comunidad que creció, que sabe que todo la comunidad lo conoce, supongamos que en un municipio de Michoacán, de Sinaloa, de Tamaulipas, o de Jalisco, lo ubican perfectamente también los criminales, ubican dónde vive, ubican dónde están sus familiares, y como dice ese famoso dicho, lamentable dicho, de plata o plomo, o termina coludriéndose por temor, por miedo, o porque también los incentivos son mayores en ese ámbito de la criminalidad. Entonces, me atrevería a decir que ya para ciertas porciones del territorio mexicano no es posible tener policías de proximidad, porque corren en riesgo la vida y la integridad de esos policías, y por otro lado, porque no tendrían eficiencia las labores de investigación y prevención del delito. La Guardia Nacional va a funcionar o está funcionando en un esquema muy similar a cómo funcionan las Fuerzas Armadas trabajando en ámbitos de seguridad pública. Los elementos que son desplegados no se, no se, no están desplegados de forma permanente en un lugar, tienen que tener rotación, sus familias no viven en ese lugar. Entonces, me parece que finalmente la lógica de tener a la Guardia Nacional en la Sedena sigue estos principios para poder garantizar esa seguridad para sus elementos, no solamente de desarrollo profesional, como se ha dicho, sino incluso de integridad física y de la vida. Y por otro lado, que pueda conformarse a lo largo del tiempo, y este es un proyecto de largo aliento, más allá incluso diría del proyecto del propio presidente López Obrador, de poder construir capacidades institucionales, policiales, a futuro. Ojalá, yo sí deseo que esto pueda ser después una institución civil, pero la realidad que hoy tenemos es que no lo es y no lo va a ser. Muchísimas gracias por esta explicación tan interesante, y precisamente a partir de lo, pues, vamos a decir, de los aristas que nos compartes, de los matices tan importantes, este, pues, que al final siempre es bueno estar conscientes de ellos para entender a profundidad el proceso. Y partiendo un poco de la seguridad, del concepto de seguridad nacional que nos ofreciste al inicio del programa, yo la verdad, a lo mejor es mi sesgo de estudios de China, pero no puedo evitar pensar que si se ha configurado una nueva noción de lo que la seguridad es, precisamente partió de los esfuerzos del nuevo concepto de seguridad enarbolado por el gobierno de la República Popular de China, en la década de los noventas, por ahí de mil novecientos noventa y tres, si no me equivoco. Porque, bueno, cuando se desintegra la Unión Soviética, recordemos que Estados Unidos en calidad de superpotencia solitaria, ¿no?, unipolaridad, sigue ejecutando políticas de seguridad, vamos a decir, las tradicionales, ¿no? La guerra del Golfo Pérsico es como un ejemplo, es decir, me siento amenazado, voy a hacer eso, ¿no? Y entonces, por eso, China empieza a enarbolar este concepto de seguridad que se ha, que ha madurado, que ha consolidado, y yo me pregunto ahora si no ha tenido un impacto entre las organizaciones internacionales para reconceptualizar la, este, la noción misma de seguridad, y entonces vemos a un presidente de China, Xi Jinping, en dos mil veintidós, que propone, pues, la, la, la iniciativa global de seguridad, donde el principio básicamente es la seguridad de unos no se puede dar a expensas de otros. Y bueno, aquí la pregunta, este, para mí sería, si, a partir de lo que nos platicaste, ¿no? Sobre el involucramiento de los actores, ¿no? Que, que también Jonathan comparte, de los actores incluso estatales, ¿no? O sea, del Estado en el asunto, pero a mí me me pone a pensar, es una pregunta, probablemente el Partido Comunista, ¿no? Con, porque ha trabajado mucho tiempo este nuevo concepto de seguridad que tiene que ser integral, ¿no? Donde se debe de vincularse, este, necesidades de seguridad humana, tradicionales, con el desarrollo, a lo mejor el Estado está pensando que es mejor gestionar al crimen y no combatirlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si lo gestionas, al menos, sabes dónde está el criminal, sabes dónde está el laboratorio, sabes, probablemente, esa es una hipótesis, ¿no? No sé tú qué opinas, Emir, de esto, este, porque cuando yo fui a China en dos mil diecinueve, este, que por cierto, me llevé tarea de 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 Emir precisamente porque me pidió, a ver si no puedes ahí un poco platicar sobre el asunto, porque precisamente fui a Guangdong, ¿no? De de puerto de donde sale mucho de de lo que decía Emir hacia México, yo les pregunté a lo del partido, oiga, ¿y esto? O sea, ¿qué pasa con este tráfico? Nada, ¿no? Cero, pues, es un asunto que de lo que no se habla, pero que sí se hace. Entonces, a mí me 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 puede pensar, para consolidar la seguridad integral, tal vez el Estado, y el Estado aparte un poco para tratar de tener presencia en estos espacios, donde ya no las tiene, como nos compartió Jonathan, ¿no? En estas comunidades, donde el Estado, así fuerte, pesado, ya no hay presencia, sino la presencia de la gestión de la vida, son de grupos de crimen organizado, etcétera. Entonces, a mí me da pensar si el Estado chino no estará pensando, considerando de manera estratégica, mejor gestionar el crimen y no combatirlo, porque si lo combates, lo haces más fuerte. No sé, no sé, Emir, qué opinas de esta hipótesis que te estoy diciendo, es un poco la pregunta, porque al final, si el Estado chino está detrás de esto, es porque quiere, o sea, ¿no? Y ahí es donde entra el problema de lo que se conoce en geopolítica clásica como el Shatterbelt, el resquebrajamiento del territorio, donde hay fuerzas sociales que combaten lo que hacen actores externos en ese territorio, y hay fuerzas sociales que se alinean a lo que hace ese territorio, ¿no? Que es un poco lo que a lo mejor podríamos estar viendo. Entonces, no sé qué opinas, a lo mejor fui un poquito disperso de mí, pero no sé qué opinas de eso que estoy diciendo. No, de hecho tiene mucho sentido, Lalo, y para eso, bueno, quisiera referir primero que en la noción tradicional del crimen organizado global, y cuando hablamos precisamente de estos, de tráfico, de contrabando, hay una perspectiva dominante económica, ¿ok? O sea, de hecho la UNODC define como el crimen organizado como dos o tres más personas, bueno, el crimen organizado transnacional como dos o tres más, más personas que se unen para este comercial, algo de manera ilícita, pero el fin es obtener un beneficio económico, ¿ok? Entonces, siempre que vemos como algo, como alguna cuestión que tiene que ver con circuitos criminales globales, tiene que ver precisamente con este, obtener una, una ganancia. Bueno, de hecho, para mencionarles a ustedes y a los que nos ven en las redes sociales, pues yo me inspiré un poco para formular la cuestión de los circuitos criminales globales en los estudios de cadenas de mercancía o en los estudios de cadenas globales de valor, ¿ok? Implícitamente hay un componente de perspectiva económica ahí, pero en los circuitos criminales globales no nada más hay un beneficio económico, también hay un beneficio político y un beneficio social. Voy a remitir un poco al beneficio político porque es cercano a lo que tú preguntas, Lalo. Cuando se constituye un circuito criminal global, pues obviamente solo puede funcionar este a través de una ruta, pero esa ruta va configurando, va produciendo diferentes espacios en diferentes entidades nacionales, ¿ok? Cada una de esas entidades nacionales va a responder a su propia lógica y va a producir este lo que algunos autores denominan como su propio orden social y legal, ¿ok? Y esos órdenes sociales y legales están conectados precisamente por ese producto o bien que se provee de manera ilícita para conformar precisamente esta gran economía ilícita global. Pero ¿cuál es el beneficio político que podría tener un actor al participar en esos circuitos globales criminales? Por lo menos podrían ser tres. El primero tendría que ver con cuando son actores entremezclados entre estatales y no estatales, pues hay un beneficio de gobernabilidad, ¿ok? En todos los circuitos, bueno, todos los estados nacionales tienen su orden jurídico interior, pero pues bien sabemos que no se no se lleva al pie de la letra esa cuestión, ¿ok? Y la gobernabilidad, bueno, muchas veces se da en ámbitos donde hay que la autoridad tiene que ceder, tiene que este tener cierto margen de relación con los actores para poder ejercer su gobernabilidad. Eso podría pasar en China, pero no solamente podría pasar en China, sino podría pasar en cualquier ámbito de la realidad, ¿ok? Bueno, yo creo que aquí por lo menos es muy obvio en México en muchos ámbitos de que no toda la normatividad se cumple al pie de la letra, ¿ok? Pero no se cumple al pie de la letra porque eso garantiza gobernabilidad. Un ejemplo que yo siempre menciono, por ejemplo, el comercio informal, ¿ok? El comercio informal en distintas partes de la Ciudad de México. Bueno, si los si nos vamos a algunos este ordenamientos este jurídicos, pues la ley sería muy clara, ¿no? Y no permitir algunas de esas actividades. Pero podríamos decir popularmente que los gobiernos locales o estatales se hacen de la vista gorda porque eso permite gobernabilidad. Bueno, si un gobierno local no permite la instalación de un tianguis, pues hay un todo, una protesta social importante. Entonces, el primer, la primera cuestión es el ámbito de la gobernabilidad, ¿ok? Otro aspecto que podría tener beneficio político es garantizar un ambiente de dominación, ¿ok? Esto creo que también pasa en muchas comunidades aquí este en México. Los grupos que este podríamos denominar al margen del Estado, los grupos criminales al margen del Estado, pues a veces sustituyen ciertas capacidades o ciertas atribuciones del ámbito estatal, pero con fines de garantizar la dominación, ¿ok? La dominación sobre esos territorios. ¿Por qué? Porque finalmente esos espacios son, como decía Jonathan en su intervención pues son estratégicos, ¿ok? Son estratégicos para la consolidación, porque son nodos importantes para la construcción de los circuitos criminales globales, ¿ok? Y bueno, para ir avanzando, porque creo que también llevamos este ahí al tiempo de esta charla, pues el tercero tiene que ver con el liderazgo, ¿ok? Porque obtener liderazgo a partir de este ser parte de esos circuitos criminales globales, pues permite trasladarse hacia otras instancias, ¿ok? Obtener un liderazgo dentro de los circuitos criminales globales, pues permite un acercamiento para trasladar ese liderazgo al ámbito económico, al ámbito social, o al ámbito ya más concreto político-electoral, por ejemplo, ¿ok? Da esas capacidades. Entonces, gobernabilidad, dominación y liderazgo son beneficios políticos que de alguna manera se ven, este, miscuidos en esta lógica de los circuitos criminales, este, globales. En pocas palabras, lo que quiero decir, pues un líder criminal no solamente va a obtener mucho dinero, ¿ok? Va a obtener precisamente liderazgo frente a una comunidad, por ejemplo, un ejemplo concreto que yo refiero es el de Servando Gómez, ¿no? La tuta, él era un criminal, pero también tenía una posición de profesor y estaba muy bien respaldado ante la comunidad, ¿ok? Y eso le permitía el acercamiento con distintos actores, ¿no? Ya sea para, este, tener un consenso con ellos o para coercionarlos, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, esa lógica pues se ha repetido a lo largo de la historia en diversos tiempos y lugares, o no está tan alejado de lo que podría pasar en China, o de lo que pasó o pasa actualmente, este, en el territorio mexicano, ¿ok? Entonces, pues un, es un parte de lo que quería decir al respecto de lo que cuestionabas, Lalo. Muchas gracias, Emil, qué interesante esto que compartes, ¿no? Y pues obviamente, siempre, siempre, ¿no? Aquí la invitación que a lo mejor podemos hacer desde el grupo de estudios sobre Eurasia para quienes se dediquen a este, a estudiar, a comprender, ¿no? Y a explicar estos fenómenos, pues considerar la integralidad, ¿no? Como nos acaba de decir Emil, la integralidad del asunto, que al final es tendencia del tiempo, ¿no? También ya se considera la seguridad integral, perfiles integrales, el proceso integrales, ¿no? Entonces, este, es como a lo mejor la nota metodológica que podemos obtener al respecto de este sentido, ¿no? Y a lo mejor un poquito también en materia de formación de los cuadros, ¿no? Porque Jonathan nos compartía que, afortunadamente, aunque también me parece que es un fenómeno más reciente, pues hay una apertura, ¿no? De las instituciones castrenses a la colaboración con, con civiles, y este, hay una más, un dato para quienes nos están viendo, la mejor posible es de su interés, porque es cierto que hay en el CESNAV y en el Colegio de la Defensa está la maestría de seguridad nacional, pero hasta donde yo tengo entendido, la única maestría en geopolítica de todo el país está en el CESNAV. O sea, porque hay cursos de geopolítica en muchos posgrados, en muchos lados, sí, pero es la única maestría geopolítica del país está en el CESNAV, ¿no? Por si les interesa, porque, bueno, no es lo mismo tener un curso por ahí, algún seminario, como el que vamos a tener nosotros, por cierto, próximamente a ya tener especialidad, esta especialidad, lo cual es importante, me parece, porque la geopolítica no tiene que ver precisamente con estos órdenes estrictos tradicionales, ¿no? De, de equilibrio de poder o algo así, sino estos matices que justamente nos están compartiendo tanto Jonathan como Emir, ¿no? O sea, saber cómo se involucran los agentes sociales más pequeños en los órdenes mundiales más complejos, ¿no? En estas redes, ¿no? Intrínsecas. Y bueno, este, pues, para, para, para ir finalizando, agradeciendo, obviamente, quienes nos están viendo en el Facebook, eh, aquí, este, dice, eh, Rubí Beno, es interesante tema, gracias, profesor, Emilio, por la invitación, le enviamos un saludo a Rubí. Eh, Jonathan, no sé si nos pudieras compartir algunas, este, algunos comentarios de cierre sobre estos temas que estamos platicando, seguridad nacional, circuitos criminales globales. Sí, pues, bueno, fundamentalmente para cerrar, ¿no? Con este, este, esta gran charla, este gran diálogo del jefe, me gustaría comentar que la seguridad nacional, a manera de resumen, está en una reconfiguración muy importante, sobre todo en nuestro país, hay grandes desafíos, y aunque pareciera, como mencionábamos en un inicio, o en mis intervenciones pasadas, que se está cada vez reconfigurando con una lógica interior, estos circuitos globales de criminalidad que yo nos platicaba, Emir, pues son también provenientes de factores externos, o de elementos externos, y que ya puedan ser que sean promovidos, patrocinados, por entidades estatales, por poderes nacionales, como se le conoce en términos de seguridad nacional, o por organizaciones no gubernamentales, organizaciones criminales, ¿no? Finalmente, hay distintos actores en el orden internacional, en la globalización, que efectivamente utilizan estas vías de la globalización, propiamente dicho, y que tienen impactos locales, y que pareciera ser que nuestro país nos está haciendo cada vez mirar, yo diría, como un poquito, usando una analogía muy, muy, muy popular, ¿no? Como los caballos, así, y se pierde la visión estratégica del problema, y por supuesto, las soluciones tampoco suelen ser ahora, con ese nivel de estratégicas que se necesitan. Entonces, me parece que es muy importante esto que mencionábamos, de ver con una integralidad el fenómeno que estamos viviendo, y que esa, ese camino de reconceptualizar nuestra propia seguridad nacional, no se puede quedar solamente mirando hacia adentro, como si los problemas solo existieran y se originaran desde adentro. Tienen múltiples factores, y esos factores externos representan desafíos al Estado mexicano, desafíos a la integridad, a la paz pública, y sobre todo a las aspiraciones nacionales, estos intereses que hemos desarrollado los mexicanos, que, de creer justicia social, desarrollo, acabar y paliar la pobreza, tener mejores condiciones de educación, y económicas. Entonces, creo que este mensaje también, aparte de quienes nos escuchan en las redes, me voy a dedicar a compartir esta grabación, este video con mis colegas de seguridad nacional, y sobre todo con las Fuerzas Armadas, porque me parece que esta colaboración y este diálogo del GSE, puede tener también una muy buena, un muy buen recibimiento en algunos colegas que están en esos ámbitos, y que cada vez están más ávidos de encontrar, precisamente, nuevas vías de entendimiento de la realidad, que pareciera que muchas veces, en la cotidianidad, y esto ya hablo desde el punto de vista de la realidad que viven muchos de los que están operando en el día a día, desde las instituciones mexicanas, estos temas, pues se ven rebasados. Muchas veces los conceptos tradicionales, pues ya fueron superados por estas realidades que hoy estamos conversando. Así que estoy también sumamente agradecido contigo, Eduardo, y con y con Emir, es un placer haber conocido a a a Emir y escucharlo, y ahora pues con la la verdad muy entusiasmado de querer leer los temas que has escrito y los que impartes, estimado Emir, muchas gracias. A ti gracias, Jonathan, y y y también gracias por este pues considerar, ¿no? Que al final es parte de de lo que busca el GSE, ¿no? Difundir precisamente el conocimiento, claro, adelante, aprovecho, ¿no? El comentario de Jonathan, para recordar a quienes nos ven por Facebook, que esta charla también la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, que también lo pueden encontrar así como Grupo de Estudios sobre Eurasia, obviamente se queda en el Facebook, y este pues procedería a invitar a mí para que por favor nos ofrezca algunos comentarios de cierre sobre estos temas que estamos platicando, seguridad nacional y circuitos criminales globales. Sí, pues igual agradecer este primero pues la invitación, Lalo, este a estos conversatorios que pues regularmente van a estar aquí teniendo lugar en la página de Facebook de del GSE, invitar a las personas que que nos ven desde las redes sociales a que pues sigan atentos, atentas a todas las actividades que realizamos aquí en el grupo, pues igualmente este comparto el gusto con con Jonathan, realmente me gustó mucho lo que lo que ha comentado, también soy un seguidor de estos temas que tienen que ver con este la la seguridad nacional y bueno, toda esta discusión que va a venir más adelante sobre la conformación de la Guardia Nacional, que es muy controvertida, este ahí tengo también yo algunas, algunos asegúnes, pero a lo mejor después quizá podrá haber un un espacio, ¿ok? Y respecto a la temática, sí, yo coincidiría como un primer punto de cierre que pues el contexto mexicano actual, pues sí, tiene que ver con una variable determinante de pues de violencia, ¿no? Violencia generalizada que que no es de ahora, tiene ya un desarrollo histórico pues bastante profundo, y invitaría también, como decía Jonathan, a a ver las causas no solo en la dimensión nacional, sino que como hemos visto precisamente en la cuestión global, y como segundo punto de cierre, pues pensar, si llegara a pensar una solución que también tuviera esta dimensión de este de lo global, que es lo que me parece que más hace falta, ¿ok? Pero bueno, ahí ya tiene que ver con una cuestión de cómo los estados podrían cooperar y si esa cooperación responde precisamente a sus intereses, ¿no? Porque hemos dicho que tienen intereses y definiciones objetivos totalmente distintos. Y bueno, finalmente, para poner este el debate sobre la mesa, a lo mejor quizá invitar una nueva mesa de de reflexión, me parece que en esta cuestión de la Guardia Nacional, los circuitos criminales globales, pues hay una excursión más de fondo también, que tiene que ver con qué papel desempeñan o van a desempeñar las corporaciones militares o las corporaciones civiles en la resolución de este de ese tipo de de problemáticas, ¿ok? Me parece que sí, bueno, a mí, en mi perspectiva es que como que de facto, la las Fuerzas Armadas han tenido mucha preponderancia ahí, pero bueno, yo vuelvo a la ley de seguridad nacional, yo con la ley de seguridad nacional en la mano, hay muchas corporaciones civiles que tienen facultades para este pertenecer al Consejo de Seguridad Nacional y mostrar iniciativas, y son civiles, como por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, este, la Secretaría de la Función Pública, me parece que para resolver la cuestión de la violencia relacionada con los circuitos criminales globales, también, también habría que analizar o tener propuestas sobre cómo estas instancias pueden involucrarse en la resolución de ese tipo de conflictos, ok, como ejemplos sencillos, por ejemplo, Hacienda y Función Pública, bueno, Hacienda, con esta cuestión de seguir las rutas del dinero, ¿no?, y ver esta cuestión de cómo se financian algunas este, agencias, y la Secretaría de la Función Pública, pues todo combate a la corrupción, por ejemplo, ok, cuando hablamos de circuitos criminales globales es porque, de alguna manera, hay cierto grado de corrupción que permite todo eso, y bueno, ahí la Secretaría de la Función Pública o los ministerios de estas tareas son fundamentales para desarticular estos flujos transnacionales, y bueno, agradezco a todas las personas que nos vieron en Facebook, y aquí concluiría mi intervención, Lalo. Ah, bueno, perdón, saludos a mis alumnos y alumnas que respondieron la invitación, no podía dejarlo pasar. Muy bien, pues muchísimas gracias tanto a Emir, como a Jonathan, por participar en este episodio tres de Diálogos GC, y aprovecho obviamente el espacio, ¿no?, ya estos minutos de cierre, para invitar a quienes nos ven por las redes sociales, por el Facebook, a la primera sesión de la segunda edición del Seminario Ulises Granado sobre Geopolítica en Asia, que va a iniciar mañana, nueve de septiembre, a las seis de la tarde, también transmisión en vivo vía Facebook, entonces estén atentos, vamos a tener cinco mesas, cinco seminarios, donde vamos a hablar precisamente de estos temas de Geopolítica, y donde también, de hecho, vamos a estar tocando temas de seguridad, ¿no?, inevitablemente, además de otras cuestiones. Entonces, mañana, primera sesión de este, del seminario en honor al legado intelectual de este gran colega Ulises Granados, y bueno, pues, con esto cerraríamos este tercer episodio, muchísimas gracias a quien nos vieron, Jonathan, Emir, muchas gracias, y muy buenas noches. Buenas noches, gracias.